Eso es lo que vamos a trabajar ahora durante esta semana en coordinación con el comité. En principio, resaltar lo que ya venimos diciendo del municipio, la venta ambulante, eso está totalmente prohibida por el momento, se está trabajando de la dirección, no es mi dirección, pero se está trabajando de la dirección de espacio público, a cargo del doctor Facundo Chani y del señor León Cuevas, ellos están trabajando para establecer un procedimiento de cómo se va a volver paulatinamente. Por ahora, la venta ambulante está prohibida. Lo mismo en cuanto a ferias y galerías, depende de ellos, pero, como te digo, a partir del anuncio que ha dado el gobernador ayer, ya nos hemos puesto en contacto con las autoridades provinciales para establecer qué mecanismos y qué tipo de autorización vamos a pedir y qué tipo de protocolo de seguridad básicamente vamos a establecer en conjunto con la provincia. Sigue vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio a nivel nacional y, por supuesto, provincial y municipal. Con lo cual, la gente no puede andar, salvo que tenga, está dentro de las excepciones o un permiso especial, ya sea como ustedes para trabajar de periodista o, en nuestro caso, que estamos trabajando como funcionarios. Pero el aislamiento sigue, entonces la gente no puede salir a la calle, no puede haber gente en la calle parada. Por lo tanto, no puede haber gente vendiendo ambulantes, sea cual sea el rubro. Jujuy, lo viene diciendo el gobernador, por las condiciones específicas que tiene, gracias a Dios y a todo el trabajo que viene haciendo el comité, a todo el trabajo que viene haciendo la población en general, de quedarse en la casa, no tenemos circulación local del virus y, por lo tanto, somos una de las provincias que podemos flexibilizar un poco más la apertura de los comercios y de la actividad comercial, siempre y cuando el comité, que es el que vela por la seguridad y por la salud, nos vaya habilitando de a poco.